A que no, a que no te atreves A salir con mi, una noche de estas A que tienes miedo, de volver a verme De sentirme cerca Porque aun me llevas, en tu pensamiento No me has olvidado Y se que al mirarme, te darás bien cuenta De que has fracasado A que no, a que no te besa Con aquella fiebre que yo, que yo te besaba A que no se entregue, de la misma forma Que yo me entregaba Porque yo presiento, de que estás viviendo Una vida falsa Que le estás mintiendo Porque no te ha dado, lo que yo te daba No soy tan olvidable, ya lo ves No es fácil que me arranques de tu ser O temes que volvernos a tener No puedas ya marcharte A que no, a que no te atreves A tocar mi puerta, una noche de estas A que no, a que no te atreves A que no resistes, enfrentar el reto De este amor, que niega Tanto nos tuvimos, que en el mismo instante Te darás bien cuenta Que tu nuevo amante No te amó bastante Porque a mi regresas A que no A que no te atreves A que no te atreves